Tranquila, yo sé que varias hombres hacen fila pa' bailar contigo Pero yo traigo algo que motiva Porque tengo el flow, baby, que ni te imaginas Soy el arellano tune, el que suena en tu bocina Mucho perreo Cuando escuches este rap, pon atención Déjate llevar con mi reggaetón Es el arellano tune, con el team boy, con el beat hunter en el control Si tú querías reggae me hubieras llamado al fan Me hubiera dicho DJ de lo nuevo a lo mejor Yo traigo la candela, vuela mi imaginación Ahora me ven en YouTube y en televisión Lo baila la mujer y hasta que le sale sudor La fiesta no se acaba si yo no le digo stop Y ahora todos gritando que no para el reggaetón Quitado de la pena si es como lo bailo yo Terra para abajo es como lo pide la nena Si tú te vas conmigo a casa vas a hacer mi cena Terra para abajo carita de niña buena Pero es una diabla que te calienta y te quemas Yo te doy pa' Yo te doy pa' Yo te doy pa' Cada vez que me miro tú quieres Yo te doy pa' Yo te doy pa' Yo te doy pa' Cada vez que me miro tú quieres Te pones cancha de acá, no escuchas este beat Sabes lo que pasa cuando yo te veo a ti Tú eres para mí Yo soy para ti Pero me provoques cuando te pegas a mí Ella se me aferra porque es una perra Es mi favorita cuando ella me perrela Tranquila, yo sé que varias hambresas en fila Pa' bailar contigo, pero yo traigo algo que motiva Porque tengo el flow, baby, que ni te imaginas Soy el arellano túnel que suena en tu cocina Si tú querías reggae me hubieras llamado el fan Me hubiera dicho DJ de lo nuevo a lo mejor Yo traigo la candela, vuelo a mi imaginación Ahora me ven en YouTube y en televisión Lo baila la mujer y hasta que le sale sudor La fiesta no se acaba si yo no le digo stop Y ahora todo gritando que no para el reggaetón Quitado de la pena si es como lo bailo yo Terra para abajo es como lo pide la nena Si tú te vas conmigo a casa vas a hacer mi cena Terra para abajo carita de niña buena Pero es una diabla que te calienta y te quema Terra, yo te doy pa' Terra, estoy pa' perrear Cada vez que me miras tú quieres Terra, yo te doy pa' Terra, estoy pa' perrear Cada vez que me miras tú quieres Ya por escucharte cuando escuchas este beat Sabes lo que pasa cuando yo te veo a ti Tú eres para mí, yo soy para ti Pero me provoques cuando te pegas a mí Terra, ella se me aferra Porque es una perra Es mi favorita cuando ella me perrea Báilalo, mami Oh, 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 arellano tú, King Boy El rey del huepa Kings del huepa Sonando en tu bocina King, King, King Hunter DJ Truena Retumbando el bajo Reggaetón Mesa Mucho perreo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.